oís eso que está sonando si es un motor el motor del fofo concretamente pero afinado un poco el oído no suena algo raro pues sí eso que suena taca 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 son los taques que quizás se llaman taques por eso porque hacen taca 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 no te vayas porque en este vídeo vamos a hablar sobre su funcionamiento porque suenan así y cómo vamos a solucionarlo vamos para ello qué pasa y yo no voy a poner ni la intro porque no tengo porque porque mi coche suena así al arrancar en frío qué es lo que está pasando pues como decíamos al principio lo que están sonando son los taques y qué es un taque un taque o empujador es una pieza que está interpuesta entre la leva y el vástago de la válvula su función es seguir el perfil de la leva como se ve en la imagen y transmitirlo a la válvula para que ésta se desplace y haga su trabajo de apertura y cierre y porque es un elemento necesario el vástago de la válvula aumenta su tamaño al calentarse cuando el motor está funcionando porque no olvidemos que funciona con malditas explosiones en su interior por lo tanto los mecanismos de accionamiento de la válvula deben ser capaces de tolerar esa elongación madre mía como hablo loco por cierto chicos ya que parece que hablo también darle like suscribiros y todas esas cosas coño a ser algo y diosito os compensará con chicos tan guapos y con unos moñitos tan chulos como el mío entonces estos mecanismos deben poder permitir este alargamiento de la válvula para que no se quede apretada contra el empujador y no se quede sin cerrar completamente antiguamente los taques eran mecánicos y rígidos para resolver este problema de alargamiento de válvula se dejaba una pequeña holgura entre el vástago de la válvula y el empujador la leva esta holgura se reduce con el funcionamiento del motor así que cuando el motor estaba en frío en este sistema teníamos ese sonido tan característico taca 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 ruido ataques y sin embargo nosotros lo tenemos ahora una última chapa y nos ponemos a hablar de ello entonces para evitar todos estos inconvenientes de locura reglaje y de toda su santa madre se comenzaron a usar los taques hidráulicos los hay de diferentes formas pero todos funcionan según el mismo principio básico el giro del motor hace que se mueva la correa de distribución que a su vez mueve el árbol de levas la leva gira y el taque sigue pegadito a ella por todo su perfil subiendo y bajando según la forma de la leva accionando la apertura y cierre de las válvulas la válvula se pone larga y el taque asume ese cambio de longitud al mismo tiempo que transmite el movimiento de la leva para arriba y para abajo haciendo de nuevo la apertura y cierre de la válvula se entiende no el maldito ataque uso un embolo que en su interior que ha expresionado mediante un muelle cuando la válvula coge holgura el muelle situado entre el émbolo y el cuerpo del taque hace que éste se expanda el émbolo en resumen el taque hace que el conjunto leva taque y válvula vayan cogidito de la mano y vayan paseando y funcionando tranquilamente por el parque vale si el sistema está también pensado porque suenan en mi coche normalmente se debe a falta de lubricación y realmente puede ser algo muy común en los coches al arrancar en frío más aún cuando el coche lleva días o semanas parado puesto que el aceite se habrá escurrido todo el cárter y la lubricación hacia los taques tardaría más en llegar y ahora aquí van unas posibles causas de esto esa es una nivel de aceite falta o exceso de aceite alteran el sistema de lubricación de aceite aceite muy usado los lubricantes tienen un kilometraje y un periodo de tiempo determinado si se sobrepasan se degradarán y perderán sus propiedades bueno ya no es sólo que afecten a los taques sino que afectaría a todo el resto de elementos mecánicos del motor aceite equivocado llevar una densidad de aceite equivocada afecta a los taques si el aceite muy fluido se escurrirán muy pronto hacia el cárter o si por el contrario es muy denso no llegará bien a todas partes o sea sé que hay que ponerle el suyo falta o exceso de presión de aceite podemos tener baja presión en el aceite cuando el aceite está muy gastado tiene una densidad muy baja o la bomba está dañada y podemos tener sobrepresión porque por ejemplo el resorte que se encarga de regular la presión en la bomba está obstruido balancino taque atascado os acordáis del émbolo que hablamos hace un momento el que está dentro del cuerpo del taque pues si quedan residuos o impurezas entre lo que es el cuerpo del taque y el émbolo que va en su interior este podría atascarse estas impurezas también podrían obstruir los conductos del propio taque que son por los que entra y sale el aceitillo de oliva taque dañado esto sería definitivamente de lo más jodido y según las redes también podríamos tener este ruido porque la leva se haya ido desgastando con el tiempo y ya no queda en contacto permanente con el taque por eso cada vez que baja hace taca 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 bueno y qué carajo hacemos con este ruido bien para los puntos causantes que hemos visto y sin llegar a la jodienda de tener un toque dañado existen unos aditivos anti fricción que podemos echar al aceite de nuestro vehículo si lo que es el sistema de lubricación de nuestro vehículo está correcto es muy probable que con este aditivo nuestro problema ya se solucione taca 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 y sabéis que que los amigos de aditivo x me han mandado esto el aditivo anti fricción xenum super g que vamos a probar en el fofo y no sólo eso porque en la caja también venía un bote de xenum m flux que es un limpiador que vamos a echar en el aceite antiguo para hacerlo circular por el circuito de aceite y de esta manera llevarnos por delante todas las impurezas que han quedado bueno y sabéis lo que significa esto no pues que también me han mandado una garrafa de aceite xenum xpg así que mi gente no os perdáis el próximo vídeo en el que vamos a cambiar el aceite al fofo y vamos a hablar se acaba de apagar la luz esa bueno si se ve como más dramático no pues está bastante guapo a mocharlo así que mi gente no os perdáis el próximo vídeo en el que vamos a cambiar el aceite al fofo y vamos a hablar más en profundidad sobre estos productos xenum que son distribuidos por aditivo x y nada más espero haberos ayudado y nos vemos